Y ahora, nos complace presentar a los únicos de Colombia, con sabor, Dicen. No puedo olvidar este amor que se marchó, solo yo soy el culpable de mi dolor, maldigo aquel día en que solo viqué con tu amor. Hoy siento un amor verdadero en mi corazón. En mí te acordarás, en mí tú pensarás, en mí te acordarás, en mí tú pensarás. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Y donde quiera que te encuentres, esta canción es para ti. Para expresarte desde lo más profundo de mi corazón, lo mucho que me importa y que espero volverte a tener en mis brazos. Tal vez cuando escuches mi llanto, pienses volver. En mí te acordarás, en mí tú pensarás, en mí te acordarás, en mí tú pensarás. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad. Solo a ti yo te amo y es la verdad.